¿Por qué yo siempre termino mostrando más interés que la otra persona en todas mis relaciones? Lamento decir que si eso te pasa todo el tiempo, es porque como ya había dicho, tu salud mental está muerta a mondaz. No le busques más explicación. Pretender que por otra cosa o justificar algo como eso, solo va a llevar a que siga pasando. Nos hemos dedicado a normalizar mondaz que definitivamente no deberían ser normales. Pero entonces te preguntarás, ¿qué debería ser lo ideal o por lo menos lo aceptable en este caso? Para mí lo mínimo debería ser esto. Si estoy en una relación o ambos invertimos nuestra completa y absoluta hijueputa disposición e interés, o mejor que se acabe esa mondaz enseguida. Y eso aplica para dos cosas. Tanto para mostrar interés en verse, en inscribirse, en hacer planes, como también para otro asunto que es absolutamente fundamental. El ambos invertir nuestras completas disposiciones e interés para expresar, negociar y resolver todo lo que sea necesario. Desde decidir a qué restaurante vamos o qué película vemos, hasta resolver los problemas y las discusiones más hijueputas. Si a alguno de los dos ya no le interesa decir las vainas y llegar a acuerdo con los que ambos estén satisfechos, pues lo mejor es que se acabe esa mondaz de inmediato. Ese cuentico de no vale la pena. Ay, ya estoy cansada de lo mismo. Oh, tú deberías saberlo. Si tengo que decírtelo, ya no lo quiero. Pues bueno, si no vale la pena que se acabe esa mondaz ya. ¿Para qué vas a estar en una relación en la que alguien considera que resolver las cosas no vale la pena? Para esa gracia, dedícale ese tiempo y esfuerzo a vender gerbalay, a ver porno o la mondaz que sea. Cualquier cosa sería una mejor inversión. Si no, es que aprecias muy poquito tu tiempo, tu atención, tu esfuerzo y tu disposición. Y si ese es el caso, pues definitivamente tu salud mental está vuelta a mondaz y estás explotando muchísimo menos tu potencial de lo que podrías. Ey, todos esos pequeños y grandes síntomas de malestar e insatisfacción en la vida diaria no son más que indicadores clarísimos de nuestra salud mental. Si te dedicas a simplemente ignorarlos o soportarlos es porque andas con tu salud mental en parapetadas defectuosas y vueltas mondaz, como ya lo había dicho. Y lo más jodido del caso es que eso es lo más común. Bueno, ya saben por qué los niveles de ansiedad y depresión en este país son tan bajitos. Párenle bolas a la vuelta, perros y jueputas. Si estás interesado en una consulta de atención psicológica, puedes agendarla escribiendo a este correo.